¡Suscríbete al canal! Le puse una frazada, muy bien. Pregunta solamente para... Tito escribe, ¿cuál es la comida favorita de Marcela? Y Marcela escribe, ¿qué cosa fastidia...? No, no, no... Pará, pará, pará. Yo no voy a decir nada, todos los que se me ocurren me lo voy a reprimir. Pero son boludos, acá dice, ¿cuál es la comida favorita de Marcela? Claro, hay que chequear si la sabe, ¿entendés? Ella va a poner... Mirá, Gabriela, te voy a... ¿sabés qué? Tutu, tutu, tutu. Ahí está. Yo no sé por qué traen... Esa es mi mujer. Yo escribo la mía, entonces. No, no, vos escribí lo que me gusta. Yo no sé por qué traen productores y todos contentos al programa. Bien, vamos Marcela, ¿tu comida favorita? Muy bien, ya la escribió, ya la escribió. No contradigan al conductor. Según el señor Tito Esperanza, tu comida favorita... Esto termina en pelea, ¿eh? Sí. Son las picadas. Sí. Y Marcela... ¡Bien, la encollada! Basta, basta y fiambre. Basta y fiambre. Fiambre, palifica. Y ahora sí, poneme la de Tito para que no se pongan... Usted escriba la suya. Sí. Bien. O si querés, acá abajo, para que no... Voy a borrar papel. Comida tiene... Esto tiene menos ritmo que te digo... No, 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 lo que te gusta más. Lo que te gusta más. Que se pueda decir. ¿Cuál es la comida favorita de Marcela? Decía. Ahora es la de Tito. La de Tito. Listo. Muy bien. Tenemos 73 preguntas, no llegamos. Tito, 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 Tito. A ver, Tito, ¿ya escribiste, Borocca? Ahí está. ¿La comida preferida de Tito para vos cuál es? ¡El helado correcto! Muy bien. Ahí. Esta los voy a matar y obviamente es para los dos. No sé de dónde sacaron, que era una para cada uno. ¿En qué fecha recuerdan haberse dado el primer beso? Claro, pero tiene que ver si se acuerdan y si hay coincidencia. A ver si hay alcollana, alcollana. Sí, los dos. Ya lo aclaré, la puta que te parece. Hay que ver si hay alcollana, alcollana. Tito tiene mucha certeza, se acuerda perfectamente. Dormí poco. Es romántico. Lindo, Tito. A que Tito no se acuerda bien. No borres con el codo lo que escribes con la mano. Uy, Marcela lo tiene detallado hasta... Mirá. Le falta la hora. Di la hora. No digas. Pará, yo te la pongo. Yo te la pongo, dijo Tito. Mirá. Mirá. Es casi una calle. Claro. Ahí está. Es casi una calle. Es una calle. Ay. No, y puso la hora. Mirá, y puso la hora. ¿Te animás? Él te está matando, puso la hora. Está matando, puso la hora. Y acordate. Más o menos la hora. Y acordate. Te doy una pista, era de noche. Sí, sí, ya sé que era después de la cero, seguro. Pero antes. No, es verdad, es verdad. Y sonaba alguna música. Tipo 11 habrá sido. Sí, le hacía a propósito, le ponía lento si se lo sacaba. Tipo 23 horas. Tipo 23. Bueno. Ambos dicen el 24 de septiembre de 1999. Mientras que Tito dice una determinada hora y Marce dice otra. ¿Cuál es la hora que dice Marcela? Marcela dice, la verdad que están muy bien. Porque Marcela dice 24 de septiembre de 1999. Tipo 23 horas. Y Tito dice 22.45. Está bien. ¡Es perfecto! ¡No se vuelve a la mejor hora ya! Bien. ¡Gracias!